Para la gran mayoría de católicos y no católicos, Juan Pablo II es un hombre ejemplar, un ser universal y un ser incansable, defensor de los derechos humanos, un hombre que llevó alrededor del mundo un mensaje de paz. Dicen que el Papa además fue la encarnación del sufrimiento, cuando tenía nueve años murió su madre, luego perdió a su hermano y posteriormente a su padre. Pero la cruz más pesada que cargó fue la de su salud, sobrevivió a un atentado, soportó la extracción de un tumor benigno, pero al sufrir la fractura del fémur de la pierna derecha, fue evidente su deterioro físico, que se agravó con la aparición del mal del Parkinson. Finalmente una enfermedad pulmonar acabó con su vida el 2 de abril del 2005. La Congregación para la Causa de los Santos necesitaba examinar un milagro atribuido al Papa después de su muerte. La monja francesa Marie-Simon Pierre, que por años habría sufrido el mal del Parkinson, aseguró que después de rezar a una imagen de Juan Pablo II, sus manos dejaron de temblar y entonces descubrió que la enfermedad había desaparecido. Nunca se encontró una explicación científica, por lo que fue considerado un milagro. Este primero de mayo se realizará en el Vaticano la ceremonia de beatificación de Juan Pablo II, acto que será transmitido en vivo por ATV desde las 3 de la mañana. En representación del Perú y por encargo del presidente Lan García, asistirá a la ceremonia el exministro Mario Pasco. Para mí, aparte del gran honor, la responsabilidad de representar al gobierno y al pueblo peruano, me produce una emoción muy especial, un sentimiento pocas veces vivido, porque esta es una experiencia histórica, no es un evento cualquiera. Se espera que esta beatificación sea la antesala a la canonización de Karol Wachtila. Gracias. Gracias.